Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a programar el control remoto de la alarma GPS Tracker 303G de la marca Coban. Entonces vamos a programarle este control y después de programar les voy a enseñar para qué funciona cada botón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desconectar la GPS de la fuente de alimentación y procedemos a destaparlo. En este caso se le va a quitar la tapa trasera, viene con 6 tornillos, entonces quitamos esto y aquí nos conseguimos la GPS. Vamos a apagarla y saquemos la SIM card. Después que le saquemos la SIM card, vamos a proceder a conseguir el botón valet. Este es el botón valet. En el ramal de la instalación, es este el que tiene este conector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a conectar y vamos a presionar por 7 veces este botón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No hizo nada. Prendemos el equipo. Volvemos a realizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí dijo que sí. Vamos a programar un solo control esta vez. Candado cerrado y finalizamos con candado abierto. Activa, desactiva. Esta es la versión. Esta es la versión. Esta es la versión. No, esta es cuando vamos a programar un solo control. Ahora programemos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Presionamos candado cerrado. Candado cerrado y el segundo control presionamos candado abierto. Candado cerrado. Candado abierto. Ya han quedado los dos configurados. Candado cerrado. Esta es la manera de configurar los controles. Se dieron cuenta de que a la primera no la hizo. Intenten. Apaguen 7 veces. Enciendan 7 veces hasta que les dé el tono de programación. Entonces aquí volvemos a colocar la SIM card y volvemos a encender. Esperen que les dé luz, que parpadeen el verde y el azul para volver a colocar otra vez la tapa como estaba. Entonces, esperemos a que nos dé la luz otra vez. Para ahora explicarles la función de cada botón. Aquí está iniciando. A ver si se logra ver. Entonces, vamos a colocarle nuevamente. La tapa. Traten de que el cauchito quede bien puesto, porque así evitamos de que se nos vaya a entrar el agua. Dejamos sus cuatro tornillos nuevamente. Y lo volvemos a conectar. Aquí dio luz de que hay energía. Que es la del medio. Por aquí se salió un tornillo. Vamos a volverlo a colocar. ¿Dónde están? ¿Dónde es? Creo que es esto. Y ensayamos nuevamente. Ahora. ¿Para qué funciona cada botón? El primer botón es el de activación de la alarma de parqueo. Si golpean la moto, va a sonar. Volvemos a activar. Si encienden la moto, va a sonar también. Desactivamos. El botón del rayito es para mandar una alerta de ayuda. Si lo dejamos presionado por cinco segundos, nos estaría enviando un SOS al número administrado. Ya les voy a mostrar. Nos estaría enviando la palabra HELP ME. Que es este botón. HELP ME. El botón que tiene como una sirenita o un parlante, es para ponerlo en modo silencioso. ¿Pero qué es modo silencioso? Para que me entiendan, primero tengo que explicarles esto. Activo la alarma. Si la moto la mueve, va a sonar la sirena y nos debería estar llegando una alerta en mensaje. Diciéndonos, sensor alarma. Que se movió la moto y nos notifica. Si encienden la moto, va a sonar y nos estaría llegando una alerta de ACC alarma. De que la prendieron. Activamos. Luego presionamos el botón de silencio. ¿Qué sucedió? De que la podemos golpear o encender, pero no va a sonar. ¿Pero qué va a pasar? Nos van a llegar las notificaciones. Eso es lo que hace este botón. Que activa la alarma, pero no va a ser sonora, pero sí nos va a mandar las notificaciones. Y el último botón que es el de ayuda, Help me. Cinco segundos y nos debería estar llegando el mensaje de ayuda con la ubicación. Para eso para eso son los botones. Activa, desactiva, Help me y el de silencio. Quita la alarma sonora, pero no desactiva las notificaciones. En la descripción les voy a dejar el comando para que administren el número. Porque obviamente el GPS tiene que saber a quién le va a dar las notificaciones. Con eso se administra. Entonces esto es todo por este tutorial. Cualquier comentario me lo hacen saber. Recomendación configuren siempre dos controles del mismo modelo. Hay varios modelos de control, pero si lo ponemos mezclado no nos va a quedar funcionando bien las ubicaciones de los dibujos de la alarma. Esto solamente es para el 303G y se dan cuenta que es el 303G porque al traer una colita que es la antena el 303G no trae esto. Entonces espero que les haya gustado el video y apoyen el canal. Eso fue todo.